Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En uno de mis videos pasados yo estuve hablando sobre un artista que me gusta mucho y les pregunté que si ustedes querían que yo hiciera un video en específico hablando de mi música preferida, de mis series y películas y algunos de ustedes dijeron que sí, que estaban de acuerdo con eso, así que este video va a ser súper especial porque les hablaré de mis cosas favoritas, lo que usualmente escucho. Pero antes que todo yo voy a iniciar este video mandando algunos saludos porque hoy justamente puse un post en mi página de Instagram, arobalaesquinaliterar.gd, por si ustedes querían algún saludito, así que vamos a iniciar. Saludos a Jesús Mejía, saludos a Roba Mary Reed, saludos también a Kevin López X, igual que a Ana Underline 0540. También muchos saludos y besos a Yakmel Polanco que ella es una compañera mía de la universidad. Muchos besos Yakmel. Muchos saludos también a Wendy Nairobi, también a ella 07. Muchos, muchos saludos al bebé de una amiga mía que se llama Alancito que cumplió su primer añito el sábado pasado, así que muchos, muchos saludos a Eli y Alancito, espero que Dios los bendiga mucho. Y también a Dairi Santana. Hasta aquí van a ser los saludos de este video. Si yo no los logré saludar en este video muy pronto, esperenlo, porque para los próximos los seguiré saludando con ese mismo post, pero traté de aportarlo para que no se haga súper infinito este video. Así que vamos a iniciar con mi música favorita. No sé si ustedes saben, pero yo no tengo un género específico de música favorita. Me gusta muchísimo el rock. Rock un poco suave, no sé cómo yo podría caracterizar eso, porque no me gusta mucho el metal. Y algunas de mis bandas favoritas, que yo puedo decir, son Guns N' Roses, y amo con todo mi corazón a Axl Rose. Principalmente esta banda yo la conocí aproximadamente hace tres años en Spotify, cuando estaba escuchando también una de mis bandas favoritas, que es Shred the Chili Peppers, que les dejaré una imagen de todas las bandas por acá. Y me apareció justamente en las radios de Spotify una canción de Guns N' Roses, llamada Welcome to the Jungle. Y quedé flechada totalmente, me encantó. Incluso les enseñé en uno de mis videos pasados un Funko Pop de Axl Rose. No sé qué de la caja aparecía eso de ustedes, miren qué hermosura. Y vamos a superar un poco ya esa banda, porque no todo el video va a ser de Guns N' Roses. Como les dije, mi música favorita de ellos es Welcome to the Jungle, November Rain, It's With Shadow Mine, etc. Y también una de mis bandas favoritas es Foo Fighters. Principalmente de Foo Fighters me gustan Best of You, Pretender y Ever Alone y Walk. De todos modos, les dejaré aquí debajo un playlist en Spotify por si les interesaría escucharlos. También me encanta muchísimo Coldplay. Desde que estaba en el colegio me gustan muchísimo sus canciones. Shiver, Yellow, Fist You, The Scientist, Paradise. Todito las canciones de Coldplay son freaking goals. Otra de mis fans favoritas es Shrattled Chili Peppers. Esta fue una de las primeras bandas de rock que comencé a escuchar. Es de finales de los 90 y la escuché aproximadamente en el 2002, estaba súper pequeña. La primera canción que yo escuché de ellos es Scally Fornication, pero también me gusta Snow, All Around the World, Rootripping. Muchísimas canciones que también están en la playlist de Spotify. También está en un pedacito de mi corazón My Chemical Grammys. Yo adoro a esa banda, no se puede imaginar cuánto. Una de mis favoritas es Famous Last Words, Teenagers y Welcome to the Black Parade. También me gusta mucho Linkin Park, Baltimore, también The Beatles, Nirvana, por supuesto. Of course, se me está olvidando de alguien muy importante. Forma parte esencial de mis fanas favoritas. Y es Queen, Freddie Mercury is Breaking goals. Creo que hasta aquí, bueno, están algunas de mis fanas favoritas o de mis partidos favoritos. También me gusta mucho Bruno Mars, Ed Sheeran, también lo amo. Y mi cantante favorito, mi todo favorito, se llama Eminem. Forma parte de mi corazón porque fue uno de los primeros raperos que escuché. Y es uno de mis artistas, o más bien es mi artista favorito en el mundo. Y al igual también me gusta Brie La Vini, etc. Si me pongo a mencionar todas las personas que me gustan, no termino el día de hoy. Vamos de las series. Mi serie de televisión favorita se llama Destin. Si ustedes no han visto Destin, no sé ni siquiera qué hacen viendo este video. Quiten el video y váyanse a ver Destin en Netflix o donde sea. Porque es una serie que de verdad me cautivo. La comencé a ver aproximadamente a los 13 años. A pesar de que esa no era una apropiada para comenzar a ver ese tipo de shows. Bueno, en la actualidad, las series que veo son The Vampire Diaries, Pretty Little Liars, of course. Que la veo desde que tengo como 14 años y ahora tengo 20 y aún no se termina. También Teen Wolf, pero Teen Wolf la dejé hacer la segunda temporada porque ocurrió algo que no me gustó mucho. The Originals, que es un spin-off de The Vampire Diaries. Pero también lo dejé de ver la segunda temporada porque no me estaba convenciendo mucho que digamos. Una de mis series favoritas también se llama Twisted, que también tuvo una sola temporada y no me gustó el final porque traía que iba a sacar más capítulos. Y amé también The Carrie Diaries. Ahora mismo estoy viendo Shadow Hunters, que si saben también es una serie de libros. Creo que son 6 o 7 de Cassandra Clare. Y hay una serie de Netflix porque la película como que no tuvo mucho éxito, que digamos. Porque creo que es una muy buena adaptación a pesar de que solamente he leído el primer libro de esta saga. Estoy un poco obsesionada con Ghost Girl el año pasado. Y amé con todo mi corazón a Dan Humphrey. A pesar de que él hizo cosas que no debía hacer, pero como quiera lo amo. ¿Las películas favoritas? Bueno, yo soy una persona muy cursa y muy romántica desde muy jovencita. Y mis películas favoritas obviamente tienen que ser así. Pero si ustedes quieren que yo haga un video hablando como que de películas buenas en general. Pues se los haré, pero me tienen que decir en los comentarios si quieren. Porque yo soy muy fan del séptimo arte. Pero mis películas favoritas, a pesar de que son un poco clichés. Son The First Time, que el protagonista es Dylan O'Brien. Dylan O'Brien está en mi corazón. También A Walk to Remember o Un paseo para recordar. Que es también un libro de Nicholas Sparks. Y que tengo una recepción aquí en el canal. Amo con todo mi corazón esa película y cada vez que la veo lloro como una bebé de un año. También me gusta mucho The Notebook. Que es también de Nicholas Sparks. No recuerdo The Fault in Our Stars o Bajo de la Misma Estrella. Amo la adaptación cinematográfica de esa película. Y otra película que les hará un poco pensar es Mr. Nobody. Y el protagonista de la Misma es Jared Leto. Así que también se las recomiendo. Y también les recomiendo a ustedes que vean por Destination, The Revenant, Room. Muchas películas que probablemente no recuerdo ahora. Y yo creo que hasta aquí se está mi video de mí hablando a ustedes sobre mis gustos musicales y de películas y series. Este es un video muy diferente que nunca había hecho en el canal. Espero que les guste ese tipo de dinámicas para así conocernos. Recuerden que me pueden decir sus series, su música y sus películas favoritas en los comentarios. Díganme si están de acuerdo con algo que yo mencioné. Si les gustan una de esas bandas, alguna de sus canciones. Recuerden que les dejaré mi playlist de Spotify en la caja de descripción para que ustedes puedan ver y escuchar. Y así compartir nuestros gustos musicales. No les mencioné que mi canción favorita en el mundo se llama It Ends Tonight, The All American Regents. La adoro. No sé ni cómo describirles cuánto hago esa canción. Y se me olvidó decirlo antes en la parte de la música, pero así soy yo de impredecible. Así que también recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads, mi Instagram y mi blog. Que me pueden seguir, que me pueden acosar, que me pueden hablar, que me pueden comentar, que pueden hacer lo que quieran conmigo. Y también si les gustó este video recuerden que le pueden dar me gusta, compartirlo con sus amigos. Y suscribirse al canal. Muchas gracias por el apoyo que ustedes me dan siempre. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye. Probablemente a mí se me olvidaron poner algunas canciones en la sección de música. Yo se las pondré por aquí, por Spotify, para que ustedes las escuchen. Porque como me conozco, soy un poco distraída. Seguiré a poner algunas canciones salteadas de las que me encantan. Por ejemplo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que esa es la parte donde me despido. Así que espero que les haya gustado este video. Y hasta la próxima.